Pobre los ricos que tanto tienen Que ya no saben lo que no tienen Les faltan sueños, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobra el filo, les sobra la panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricas sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Y amores y lunas Y amas y soles No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricas sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Y amores y lunas Y amas y soles Qué suerte tengo de ser tan pobre Me sobran cielos, me sobran soles Me sobran sueños para soñarlos Y la esperanza de completarlos Me sobran ganas para cantarte Me sobran besos para besarte Pues tengo todo el tiempo del mundo Porque en mi sobra cada segundo Todo lo mío es compartido Todo lo mío son mis amigos No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricas sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Y amores y lunas Y amas y soles No tengo nada Y tengo, tengo todo Son ricas sueños Y pobre, pobre nodo ¿Qué me importa si con la plata No compro amigos Y amores y lunas Y amas y soles Y amores y lunas Y amas y soles Gracias por ver el video